Él cree que hay tres razones por las cuales es importante que se haga aquí en una universidad. La primera razón es porque él cree que la revolución o el cambio de la sociedad tiene que ser hecho por, y está siendo hecho por personas jóvenes. Cita el movimiento australiano, cita el movimiento ambiental, de cómo estos jóvenes le están diciendo a los políticos, hagan su trabajo. No es un movimiento contra una generación, es un movimiento para despertar a las personas y que hagan los cambios a las personas mayores. Entonces esa es la primera razón y una de las razones por las cuales él cree que es importante que se haga en la universidad. La segunda razón tiene que ver con que uno de los principios de la teoría U es el cambio en el aprendizaje. Y ese cambio en el aprendizaje no tiene que ver con el cambio tradicional del siglo XX, de venga, venga al gran campus, venga y edúquese, venga y le bajamos la información, sino cómo la universidad se transforma para salir a la sociedad, para transformar la sociedad, para ser un actor de la sociedad. Entonces eso de que la universidad está cambiando y tiene que cambiar es un fenómeno. El hecho de que la sociedad y la comunidad, no solamente universitaria, esté viniendo a este evento es importante. Y la tercera tiene que ver con cómo necesitamos como una nueva base de diálogo y una nueva base de diálogo entre personas diferentes. Y eso es lo importante de lo que está pasando en la universidad y de que esté pasando esto hoy y es que personas que piensan diferente pueden sentarse a dialogar y a estar juntas. Y esa es la propuesta de la teoría U, pasar del ecosistema al ecosistema. Y es donde todos somos diferentes, pero podemos estar en un mismo espacio de contexto.